El negocio de los food trucks. Guía para principiantes. Ponlo en práctica y verás cómo tu food truck se convierte en tendencia en Instagram. Sigue escuchando para asegurarte de que así sea. Una modesta inversión en un food truck puede generar un flujo de ingresos de entre $250,000 y $500,000 al año. Si a esto le sumamos la increíble libertad y flexibilidad que ofrece no solo iniciar un negocio, sino iniciar un negocio móvil, es fácil ver por qué tanta gente se siente atraída por la idea de poner en marcha un food truck. De hecho, el food truck es el modelo perfecto para una startup. Los costos de puesta en marcha son bajos. Los gastos generales son bajos. Eres tu propio jefe desde el principio. Necesitas muy poco personal para dirigir una operación exitosa. El mercado de la comida al paso única y fascinante es enorme, pero también lo será tu competencia. Y por eso necesitarás un plan sólido antes de empezar a buscar camiones y planificar los menús. Si tienes en mente una idea para un food truck, lo más probable es que puedas convertirla en un éxito. Es posible que hayas escuchado que alrededor del 50% de las startups fracasan en el primer año. Esa cifra es considerablemente menor en el sector de los food trucks, pero no obstante, saber cómo evitar el fracaso es clave para montar un negocio próspero. En El negocio de los food trucks, guía para principiantes, encontrarás una completa guía para montar un food truck con éxito. Descubrirás Los errores más comunes que conducen al fracaso de los food trucks y cómo evitarlos. Una guía paso a paso para redactar un plan de negocios adaptado específicamente a tu negocio de food trucks. Las formas más exitosas de conseguir financiación sin hacer mella en tu propio bolsillo. Cómo encontrar tu nicho y por qué hacerlo es esencial para tu éxito. El secreto para encontrar los clientes adecuados para una historia de éxito tan grande como la de Kogge's BBQ Truck. Las seis opciones más tentadoras de comida móvil entre las que puedes elegir. Cómo saber cuál es la adecuada para ti y cómo encontrar el vehículo perfecto. Extraños trucos psicológicos que puedes utilizar para hacer que tu menú se venda. ¿Por qué el marketing es más que una palabra de moda? Y cómo hacerlo con éxito sin importar tu formación. Información actualizada sobre licencias, permisos y normativas. Todo lo que necesitas saber para asegurarte de que tu negocio pase siempre las inspecciones. Cómo mantener la prosperidad de tu food truck mucho más allá de la etapa inicial. Formas de ampliar tu negocio una vez que hayas alcanzado el éxito rotundo. Y mucho más. Si eres consciente del enorme potencial del sector de los food trucks, ya tienes los ojos puestos en el premio. Todo lo que necesitas saber ahora es cómo asegurarte de que tu negocio despegue con éxito y se distinga de la competencia. La buena noticia es que si sigues un plan claro, empezarás con todo lo necesario para que tu food truck sea un éxito. Algo que ya te pondrá muy por delante de otras startups del sector. Si ya puedes visualizar tu comida siendo tendencia en Instagram y escuchas los suspiros de emoción al ver tu food truck en un festival, es hora de ponerte en marcha. Haz que tu sueño se convierta en realidad. Si estás listo para lanzar el food truck que todo el mundo recordará, entonces desplázate hacia arriba y haz clic en Añadir al carrito ahora mismo. Hazlo. Hazlo si lljuda.